¡Hola chiquitos! 2. Contar que contarte quiero esta historia que verás. Si la cuentas tú conmigo, algo nuevo aprenderás. Una vez que no fue una, sino fueron muchas veces, alrededor de la fogata se reunieron la jicotea, el majá, el conejo, la rana, el caracol, el perro jíbaro y el zum zum. ¡Que cada vez es un cuento! Al rato de oír al fuego contar sus cuentos de chispas, rechispas y chisporreteos, decidieron inventar cada cual lo suyo, para saber quién tiene la imaginación tan brillante como el monte en noche de fogata y tan rápida como el río de aguas de plata. Zum zum, sin pedir permiso, hizo un cuento que se deshizo, porque le salió dando vueltas y nadie podía atraparlo sin marearse. Y se volvió viento. Si ese cuento se deshizo y al final se fue volando, ¿cómo saben que era cuento? Perro jíbaro tampoco pidió permiso. Entre la noche y el fuego metió su hocico, abrió sus fauces y... Agua pería hacia grito, hizo un cuento de metemiedo. Que se consumió escondiéndose en la hoguera. El caracol pidió... Disculpe, permiso. Dio explicaciones y comenzó a hacer letras para hacer palabras, para hacer frases, para hacer párrafos. Y el cuento no llegó a la mitad del principio. La jicotea, el majá y la rana empezaron a hablar al mismo tiempo. La jicotea formaba oraciones redondas y carapachudas, duras de entender. El majá enroscaba sus ideas, las arrastraba, les cambiaba el pellejo... Y la rana, entre salto y salto, tiraba crobares para interrumpir. Disculpe, perdón, permiso. Yo lamento interrumpir, pero tampoco entiendo nada. Cuando los tres callaron, nadie podía recontar el cuento, porque estaba en el río, tratando de despertar a los peces. ¡A su cuento, a su cuento! Ya está hecho, pero si lo saco para enseñarlo, se me perderá. Mejor lo guardo para el otro día. Y saltando alegremente alrededor de las llamas, el conejo le avisó por señas a la luna, que ya podía destaparse los oídos. El río volvió a brillar como cinta de plata, y el fuego se alzó con la voz más alta y más caliente, para regalar sus cuentos de chispas, rechispas y chisporreteos. Y cuento verdadero, cuento inventado, cuenta el tuyo, que el mío se ha acabado. Voy a contarte un secreto, bien alegre, no de llanto. Conozca una abuela duende, es la Uldes Tías Canto, cienfueguera y escritora, de poesías y de cuentos. Más de ochenta premios tiene, es real, no es un invento, de lobo un pelo. Yo tomo con estas locuras mías, juego con Sara y Andrés, campamento de alegría. Deben ser los duendes, los Uldes, quienes me traen a tu encuentro. Si no les gusta mi historia, cada cual cuente su cuento. Palabras imaginadas, palabras ilustradas, palabras que alimentan el mejor de los mundos posibles. Imaginadas sí, pero ilustradas. La ilustración es un dibujo que adorna un libro. Y esos dibujitos, ni te digo. Pues esos dibujitos conformarán un precioso libro-álbum, que iremos haciendo con dibujos nuevos en cada programa. Así que les ordena tus dibujitos. Ponte creativo, dale color a la escena o a la parte del cuento que más te gustó. Y nos envías tu dibujo a la siguiente dirección. Yo no conocía este cuento. Sí, mi mamá me lo contó. ¡Suscríbete al canal! Mi personaje era el caracol. Y yo le puse esa voz porque mi caracol era flaquito, lento y además era tímido. Mi personaje era el perro. Y yo me lo imaginé que era fuerte, grande y valiente. Y lo que más me gustó fue que daba miedo a los personajes. A mí me hubiera gustado que el Zunzun hubiera unido todos los cuentos de los personajes. Y que la luna se destapara a los oídos para escuchar los cuentos. Me gustaría que la luna se destapara a los oídos y escuche todos los cuentos. Yo nunca cambiaría el final porque a mí me gustó el final que hizo Lourdes. Chiquito, como Lourdes, tú también puedes ser un gran escritor. Ahora, que cada cual cuente su cuento. Y te espero la próxima semana en este Encuentro de Minutos. Me gustaría que la luna no se destapara a los oídos y escuche todos los cuentos. Se tiene que destapar, no. Si lo escucha, tiene que destaparse a los oídos. Ay Dios mío, estoy media loca. Y te espero la próxima semana para contar en este... No. No. Pero muchas veces, alrededor de la fogata, se reunieron las escucheas, el mamá, el jonejo, las granas, el dracón, el perroquíbalo y el Zunzun. Y ahora, ¿qué es eso? Sí. Y ahora, ¿qué es eso? 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 Si ese cuento se lo hiciste, al final se fue volando, ¿cómo saben que era cuento? ¡Gracias! ¡Gracias!